Cada día que pasa el ambiente político se pone más candente, y es que este fin de semana la alianza opositora escogió a la persona que lo representará como candidato presidencial. También durante dos días consecutivos los convencionales del partido de turno le dieron el respaldo a su candidato, escenarios que son analizados por los conocedores en la materia. Pues que se ha generado la imagen de un equilibrio político en un escenario donde se miraba una sola fuerza triunfadora, que era la del partido nacional. Hoy vemos que la oposición se ha oxigenado, lo vemos enfervorizados, y esperamos que el proceso electoral sea transparente, respetuoso, donde el pueblo hondureño pueda escoger entre las diversas propuestas que... Según el entrevistado del presidencial liberal Luis Zelaya, se verá obligado a finales de la contienda electoral a aceptar una alianza, aunque él permanece con la idea que si él mismo la encabeza, acepta unirse. Es que ese es un proceso que se va a dar una vez que se agote la campaña. Es decir, al final, ya a la altura del mes de septiembre, nosotros sabremos por las encuestas y los estudios de campo que se hagan, quién tiene más posibilidades de ganar o de perder. Y en ese momento, corresponderá a la clase política tomar la decisión de unirse o transitar la ruta de los suicidas políticos, yéndose divididos y asumiendo una derrota electoral. Y es que el campo político se vuelve interesante. Va a depender mucho de cómo se desenvuelvan en los próximos meses. Aunque si no existe alianza de los que ya están aliados, con el partido rojo-blanco-rojo, augura a este sociólogo, será difícil ganarle al partido mejor estructurado en el país de la estrella solitaria. Por supuesto, hay un camino recorrido, hay unos recursos que ya están ahí, en el tapete. Difícilmente se podrá derrotar al partido nacional si no hay una alianza política. Difícilmente, pero también es posible, porque la política es eso, el arte de lo posible. Depende de cómo se evolucione, cómo se desarrolla el escenario político en el país. Para este 26 de noviembre, los analistas recomiendan a todos los hondureños entender con mucha claridad que se debe de abandonar la idolatría del evento electoral y que se debe de empezar a concluir que las elecciones no son un fin, sino que son un medio de cambiar las autoridades, que éstas saquen al país del atraso y del subdesarrollo. Con las imágenes de Javier López, informó Lili Valladares. Cuando en Noticias se trata, Canal 6 siempre es primero.